Buenos días, tardes o nachos. En el video de hoy veremos una compilación de más de 30 tipos de jugadores, en plantas contra zombies 2. Aquellos típicos jugadores que podemos encontrar dentro del juego, y quien sabe, quizás hasta te puedas identificar con alguno de ellos. Así que, sin más que comentar, ve y tráete algo de comer, porque empezamos. El distraído. Este jugador se caracteriza por no prestar mucha atención al juego. Como por ejemplo, muchas veces se olvida de recoger los soles, y acaban desapareciendo al cabo de unos segundos. Estos jugadores también suelen distraerse tanto, que se les olvida acabar con los zombies de alguna línea. O lo peor de todo, cuando literalmente tienen la barra de nutrientes completa, pero ellos no se dan ni cuenta de ello, y siguen jugando a las justas. Estos jugadores también ignoran completamente algunas misiones del juego, o incluso se olvidan de jugar los niveles de fiesta de pinata. Sin duda, un jugador bastante peculiar. El simétrico. Este tipo de jugador está en el juego desde los comienzos de esta franquicia, donde sea que haya pvz, ahí estará él. Este jugador es muy perfeccionista, colocará a todas sus plantas de la manera más simétrica posible, un tipo de planta distinta en cada línea del jardín. Incluso hay algunos que sincronizan la forma en la que bailan las plantas, eso sí que es otro nivel. Este jugador también suele molestarse mucho, ya que en el juego hay muchos zombies con la capacidad de mover o destruir plantas, y cuando eso ocurre, les provoca muchísimo enojo. O peor aún, cuando terminan un nivel, y este no acaba siendo simétrico. La desgracia persigue a estos jugadores. El impaciente. Estos jugadores, se caracterizan por ser muy pero que muy cortos de espera, y siempre buscarán soluciones rápidas e inmediatas. Por ejemplo, estos jugadores suelen gastarse mucho dinero en nutrientes, para así, poder recargar más rápido a sus plantas, y usarlas lo más antes posible. En serio, muchísimo dinero. También suelen lanzar las cortadoras antes de tiempo, todo con tal de acabar con un zombie lo antes posible. Sin importar que zombie sea. Y no solo son impacientes en los niveles, no no no. Hasta en el jardín zen, no les agrada nada la idea de esperar. Y bueno, se acaban gastando gemas en acelerar el crecimiento de las plantas. No es de sorprender que sean también de los jugadores con menos dinero del juego, pues claro, si todos se lo gastan xd. El estratégico. Este tipo de jugador es considerado uno de los más experimentados del juego, ya que posee bastantes conocimientos sobre las plantas, y algunos funcionamientos interesantes de ellas. Sus modos de juego favoritos son los niveles de supervivencia infinita, y rompejarrones infinitos. Además de ser bastante activos jugando modo arena, o la búsqueda de penny. Modos en los que, son realmente muy buenos jugando, y muchas veces los verás en youtube, compartiendo sus estrategias favoritas o más eficaces para el juego. Gracias a estos jugadores, nacieron varios de los combos más destructivos y poderosos del juego. Y algunos que, bueno, no tanto xd. El millonario. Estos jugadores son como su nombre lo indica, gente de muchas monedas y gemas, capaces de comprar hasta la cosa más cara en existencia del juego. Su actividad favorita es pasársela todo el día en la tienda del juego, gastando y gastando cantidades enormes de gemas y monedas, hasta en las cosas menos importantes. Estos jugadores también se han comprado todas las plantas de gemas del juego, como lanzaguisantes de fuego, o guayalaba. Literalmente, todo lo que tenga un símbolo de monedas o gemas ellos lo presionarán, y gastarán su fortuna en ello. En todas partes, al escoger plantas, en el jardín zen, en los potenciadores, en los nutrientes, en comprar recursos. En todo. Aunque su mayoría, estos jugadores saquearon el juego para conseguir todo ese dinero xd. El pro. Que decir que no se haya dicho de este jugador, es bastante bueno en casi todo el juego. Se pasa a los niveles más difíciles como si fueran cosa sencilla, se saben, todas las debilidades de los zombies, y las habilidades secretas de las plantas, al igual que las tienen a su nivel máximo, y por lo general, tienen mucha más experiencia en el juego. Se dice que estos jugadores, acaban con zombos con tan solo un guisante, que sus récords en arena superan los miles de millones de puntos, y que se han pasado el juego tantas veces, que se saben los diálogos de los personajes de memoria. El hacker. Son aquellos jugadores que hackearon el juego para obtener muchas plantas, monedas y gemas. Tienen conocimientos en cambiar la moneda base del juego, haciendo que todo cueste tan solo una moneda. O que todas las plantas cuesten 0 soles, y puedas poner infinidad de ellas. Estos jugadores los verás jugando en arena de batalla con las plantas más rotas y fuertes del juego, pero en la liga más baja de todas xd. Muchos de estos jugadores son también los más millonarios del juego, ya que basta con un click para conseguir miles de millones de monedas y gemas. Aunque también corren el riesgo, de perder todo su progreso haciendo un reemplazo incorrecto de los archivos del juego. Y esto no parece molestarle a EA, ya que no hay ninguna penalización para estos usuarios hackers. El noob. Este jugador es bastante nuevo en el juego, y por lo general, son los menos experimentados. Todos empezamos de esta forma. Casi siempre los encontrarás pasando los primeros niveles del juego, y pues bueno, no se les da muy bien que digamos. Sus plantas favoritas son solo las 4 que tiene desbloqueadas, y muchas veces desbloquean mundos más difíciles que no pueden completar. También son de los jugadores que ponen una hipnoseta con calabaza, y el aguisantes con plantorcha, o le dan un nutriente alirio poderoso para conseguir otro nutriente. Son jugadores poco experimentados xd. El speedrunner, o el acelerado. Estos jugadores se caracterizan por tratar de acabar el juego lo más antes posible, y en un tiempo casi que record. Saltan todos los diálogos del juego, tienen a las plantas hechas un desorden, no usan el jardín zen, muchos de ellos tienen un tiempo establecido para cada nivel, y también, parecieran tener todo minuciosamente planeado. Y aunque el speedrunning no es algo para nada nuevo, es de admitir, que PvZ es un juego bastante lleno de contenido, y que a algunos de estos jugadores se le es muy complicado hacer un speedrun del mismo. Y la mayoría de estos jugadores acaban el juego, cuando Dave vuelve a comer su taco. El coleccionista. Este jugador se caracteriza por tener unas ganas insaciables, de coleccionar todo lo posible en el juego. Coleccionan los trofeos de mundo, los disfraces de las plantas, a las mismas plantas, y tienen el almanaque completado. A estos jugadores les encanta coleccionar todo. El Old School. Son aquellos jugadores que prefieren mucho más el primer juego de plantas contra zombies, por encima de todos los demás títulos más recientes de la franquicia. Ya sea porque le marcaron la infancia, o porque cree que lo nuevo es mucho peor. Suelen ser también los jugadores más comunes que puedes encontrar, ya que muchos dejaron de jugar el juego después de acabar el primero. El inteligente. Esta clase de jugadores se caracterizan por tener un cálculo casi perfecto sobre lo que ocurre en el juego. Son aquellos jugadores que saben cómo colocar una papapum, para que ésta esté lista en el momento exacto. Se saben la resistencia, velocidad, y las debilidades de la mayoría de zombies del juego, y ello les hace capaces de pasarse hasta el nivel más difícil en cuestión de minutos y sin esfuerzo. Y siempre estará ahí para ayudarte en algún nivel que no puedas pasar. Su inteligencia es cara a otro límite, dentro de un juego de plantitas y zombies XD. Si eres uno de estos jugadores, no dudes en comentarlo y compartir con nosotros algún consejo que sepas jaja. El de los combos. Lo conoces tú, lo conozco yo, es el jugador al que siempre recurres en el juego. Este jugador se conoce varios combos, trucos, y sabe jugar las plantas como si fuera un pro. Sabe aprovechar hasta el más mínimo salto de un zombie, para ponerle un trebolador y mandarlo a volar XD. Y claro, trebolador es una de sus plantas predilectas, y que nunca le debe faltar en ningún momento. La mayoría de estos jugadores comparten sus conocimientos en redes sociales como Youtube, en donde te enseñarán parte de sus combos y trucos. Aunque seguramente no puedas hacerlos de forma tan perfecta como ellos. El enojón. Este tipo de jugadores se caracterizan por no tener mucha paciencia en general. Se molestan por todo, porque no empieza un nivel, porque no acaba un nivel, porque las plantas son lentas, porque se quedó sin soles, hasta incluso, porque está cansado de estar cansado del juego XD. Nadie sabe que es lo que les hace sentir tanto enojo e ira, casi que se olvidan que todo esto se trata de un juego, y pueden volver a iniciar un nivel si así lo desean. Estos jugadores suelen ser bastante impulsivos en su actuar, llegando a cerrar el juego del enojo, o hasta incluso, borrarlo por un ataque de rabia. ¡Ay no! El lanzaguisantes. Ya basta con ver el nombre para saber a quienes me refiero, y si, me refiero a aquellos jugadores que les encantan los lanzaguisantes. Puede que a ti te guste un lanzaguisante en especial, quizás el de fuego, o el de hielo. Pero a estos jugadores les encantan todos los lanzaguisantes. Así es, todos, y sin excepción. Hasta el lanzaguisantes carnívoro. Siempre los verás jugando líneas y líneas de lanzaguisantes, casi siendo la única planta que manejan, aparte de los girasoles claro, sino como colocarán más lanzaguisantes XD. Además que les encanta disfrazarlos y ponerles trajecitos, solo mira que bien le queda ese sombrero. El explosivo. Este es aquel jugador que le encantan las explosiones, el caos, y la destrucción. Sus plantas favoritas son aquellas que pueden explotar y causar un daño masivo a todos los zombies. Es más, si pudieran tener soles infinitos, no pararían de spamear planta tras planta explosiva sin detenerse nunca. Casi siempre les encanta llevar plantas como jalapeño, petacereza, exploto enredadera, papapum, y aflor petaglobera. No porque sus globos sean explosivos, sino porque su nutriente crea a la petaceta más grande que habrás visto jamás, y explota haciendo mucho daño. Estos jugadores también son a los que más rápido gastan los soles, ya que estas plantas son algo costosas. El gastador compulsivo. Este tipo de jugadores son aquellos que gastan sus preciadas monedas en todo aquello que pueden, en el jardín zen, en la tienda del juego, en las piñatas, en recuperar una racha, en mejorar plantas, etc. No pueden pasarse un solo nivel sin gastar su dinero en algún nutriente, o en potenciadores cada que pueden. Y aunque esto suene como si el jugador fuera millonario o algo así, la verdad es que no, y siempre se gasta lo poco de daño que tiene XD. El amante de la moda. Es fácil saber a quienes me refiero, así es, hablo por todos aquellos jugadores que coleccionan los disfraces de las plantas. Les encanta todo tipo de prendas, disfraces, sombreros, etc. Siempre llevarán a sus plantas a la moda, sin importar a donde vayan. Probablemente tengan incluso los disfraces de edición limitada de plantas contra zombies héroes, o algunos otros de festividades como Navidad o Halloween. Y siempre ven constantemente la tienda, para ver que nuevo disfraz adquirir, sin importar cuanto dinero o diamantes les cueste. Todo sea por andar bien elegante. El pro en arena. Estos jugadores son de los más habilidosos dentro del juego, ya que el modo arena, es un modo que requiere de buenas plantas, y formar muy buenas, estrategias para así ganarle a tus adversarios, que al mismo tiempo, están igual de fuertes y poderosos que tú. Esta clase de jugadores solo abren el juego para entrar a arena de batalla, solo miran videos de pvz, si se trata de combos y trucos para ganar en arena de batalla, y farmean muchas semillas y mejoran a sus plantas para, así es, jugar arena de batalla. Pero no todo es tan bueno como parece, ya que uno de los mayores dolores para este jugador, es perder su racha de victorias. Es como si le quitaran el alma, y la verdad que si es bastante triste cuando te pasa. El amante de los soles. Si bien los soles son de gran importancia dentro del juego, ya que nos permiten comprar y formar mejores defensas, su finalidad es la misma que el dinero, o sea, ser gastado. Pero hay algunos jugadores quienes almacenan y almacenan cantidades enormes de este recurso, sin siquiera querer gastarlos en el juego XD. Es más, casi siempre son los mismos jugadores que colocan dos columnas de girasoles, y su planta solar favorita es girasol primitivo, o florecimiento dorado. Además que siempre se quedan con muchos soles al finalizar un nivel, casi como si quisieran romper un récord personal o algo así jaja. El veterano. Estos jugadores llevan jugando PvZ2 desde su lanzamiento, que digo lanzamiento, desde sus versiones betas y alfas. Incluso, cuando el juego ni siquiera había salido y solo eran rumores, pues bueno, este jugador estuvo ahí. Puede contarte las innumerables cosas que cambiaron desde las primeras versiones del juego, que había un mapa distinto al actual, que si habían estrellas y estas eran necesarias para completar el juego, etc. Estos jugadores presenciaron cada actualización, cada que agregaban una nueva parte de un mundo, y luego agregaban la otra parte. Sí, así es como agregaban mundos. Y al mismo tiempo, son aquellos que tienen un lugar bastante especial para PvZ en su corazón. El musical. Esta clase jugador es bastante especial, ya que es de aquellos que realmente, le encanta y disfruta de la música del juego. Quien sabe, quizás y hasta la escucha fuera del mismo, poniéndola como parte de su día a día. Les gusta mucho la música de los mundos, en especial la música de vuelta casete de neón, ya que es uno de los mundos con mejor banda sonora de todas, y de seguro tararean cada canción que escuchan dentro del juego. Estos jugadores no acaban con el zombie boombox, ya que no quieren contarle el ritmo de su música xd, o el del zombie pianista. Además que tienen siempre el volumen de efectos bajo, mientras que el de la música al máximo. El principiante. Este jugador es el más primerizo dentro de PvZ 2, casi que se instaló el juego hace solo unos días. Aunque algunos de estos jugadores ya tiene experiencia por haber jugado el PvZ 1, la verdad es que los más recientes, comienzan con el PvZ 2. Y claro, al ser bastante nuevos, no saben cómo funcionan las mecánicas como los zombies, los nutrientes, o algunos combos fáciles de aprender. Casi siempre te los puedes encontrar en el antiguo Egipto o en mares pirata, jugando y consiguiendo sus primeras plantas. Además de casi nunca jugar arena de batalla o la búsqueda de Penny, ya que siempre pierden xd. El mejor consejo que les puedo dar, es ver vídeos en internet sobre PvZ, para que así sepan qué hacer, mejorar, y dejar de ser un principiante. El de los retos. Y para finalizar, tenemos al jugador de los retos. Este jugador se caracteriza por hacer constantemente retos del juego, como algunos de, no usar lanzaguisantes, reto de no usar girasoles, reto de jugar sin cortadoras, reto de pasarse un nivel en un minuto, reto de jugar con plantas malas un nivel difícil, reto de no usar más de 4 plantas, reto reto reto. Por lo general, estos jugadores tienen canales de Youtube, en donde suben sus retos épicos, y la verdad, que se necesita mucho tiempo y paciencia para lograr lo que ellos hacen, ya que hay retos que no son para nada fáciles de hacer. Es algo entretenido, y es más, les gustaría que hagamos una sección de retos en el canal. Así, ustedes me dejan retos de PvZ, y yo los intento hacer, y también hago un vídeo de ello. El maestro del fuego. Este jugador se caracteriza porque sus principales plantas favoritas, son todas aquellas que están relacionadas con el fuego, como lanzaguisantes de fuego, lanzachiles, jalapeño, etc. Estos jugadores casi siempre usarán las mismas plantas, sin importar el mundo en el que se encuentren. Y la verdad, si que llegan a ser plantas bastante buenas en muchas ocasiones. Haciendo un excelente trabajo en niveles donde las plantas, se congelan como en cuevas congeladas. Aunque su peor enemigo es el zombidito dragón, ya que este tiene un traje que lo vuelve inmune, a ser quemado o lastimado por estas plantas, F. Así es, me refiero a esos jugadores que parece que solo usan potenciadores cada que pueden, incluso en situaciones completamente innecesarias. Solo queda un zombie, no uses el potenciador porque no es para tanto. Y lo usa. Quizás sea un millonario en secreto, o haya hackeado el juego, la verdad nunca lo sabremos, pero lo que si sabemos, es que por algún motivo, pueden llegar a perder aún y gastando millones en potenciadores. ¿Cómo XD? Por lo general, su potenciador favorito es el de mandar a volar a los zombies, y el que menos usan quizás sea el de fuego, ya que solo está disponible en un mundo. Solo no le digan que hay potenciadores en rompejarrones XD. El acelerado. Este jugador es de los más comunes en el juego, y es que como sabemos, PVZ2 no es un juego especialmente rápido, ya que desde los zombies hasta las plantas, tienen su tiempo para atacar o desaparecer. Pero este jugador siempre quiere todo rápido, nunca, pero nunca, ha jugado un nivel sin activar el botón de velocidad por 2, y no le gusta esperar a que el último zombie esté cerca para acabar un nivel. Les interesa acabar todo el juego lo más rápido posible y sin tapujos. Y está bien, ya que es la manera en la que cada uno disfruta el juego, aun y sea algo intenso XD. El piñatas. ¿Alguien dijo piñatas? Si, este jugador es un amante acérrimo de las piñatas, no importa su forma de zombie, llama, o bueno, lo que sea que sea eso XD. Solo le importa darle de trompadas a la pantalla del celular para romper esa piñata, y obtener su preciada recompensa. Seamos sinceros, a todos nos encantan las piñatas, y también son fáciles de conseguir. Ahora bien, si se compra piñatas con gemas, entonces, es el piñatas, pero también ha de ser millonario XD. El de las rachas. Este jugador se caracteriza por nunca perder un día de alguna racha o evento especial en el juego. Siempre abre el juego todos los días para reclamar su recompensa diaria, abre la piñata diaria de la tienda, juega al modo arena, pero nunca pierde para así mantener su racha de victorias, etc. Es uno de los jugadores más dedicados al juego, y que en serio, le mete mucho empeño a mejorar y conseguir recompensas. Si en algún momento no lo ven jugar al juego, deberíamos preocuparnos XD. El paleador. No, no me refiero a peleador de los que pelean, sino al que no para de usar la pala para quitar plantas. Y es que en serio, que de malo tiene que una planta esté algo asimétrica a las demás, es solo una planta, no le hagas nada. Uy. Bueno, quizás tengan sus motivos, pero hay algunos que llegan a límites exagerados sinceramente. El reformador le llamaban, porque cambiaba su estrategia cada 2 por 3. Serían hasta capaces de palear a los zombies si les fuera posible, pero no pueden XD. Ni el zombie con pala llegó a ser tan malvado con las plantas, el al menos las tiraba para atrás suya, pero estos literalmente acaban con ellas. El de los minijuegos. Estos jugadores son aquellos que solo juegan ya sea rompejarrones, oleadas infinitas, o incluso los minijuegos tan divertidos y diversos como los de mares pirata, en donde intentamos acabar a cañonazos con hordas y hordas de zombies gaviotas. La verdad que estos minijuegos son bastante divertidos, y pueden ser lo más entretenido del juego, después de los niveles ordinarios claro. Y aunque el número de niveles u otras actividades que hacer sea algo limitado, este jugador sabe cómo pasarla bien jeje. Así, y seguramente su minijuego menos favorito era el de los zombies que tenías que hallar su pareja. Dios como odiaba ese minijuego XD. El pay to win. Para quien no esté familiarizado con el término, me refiero a aquellas personas que pagan para ganar, o sea, que gastan su pasta real, su dinero real, para comprar plantas ficticias. Y si, entiendo, cada quien puede gastar su dinero en lo que vea conveniente, solo digo que quizás deban relajarse un poco. Literalmente tiene todas las plantas desbloqueadas, tienen muchas gemas y monedas, montones de guantes y baterías, tiene tantos brotes de semillas que podría reforestar toda la tierra si así lo quisiera. Sus plantas están a un nivel absurdamente alto, bueno quizás exagere un poco XD. Pero si, es un jugador que pagó para ganar, y pagó para ser el mejor. Y yo aquí viendo mis anuncios diarios uuuhu. Solo tengo una cosa que decirle a estos jugadores, y es. Me prestas plata. El monótono. Creo que no hace falta más descripción para este jugador, solo vean y entenderán. Si, hablo de aquel jugador que solo usa unas ciertas plantas para todos los niveles, y no cambia su estrategia jamás XD. Este jugador se caracteriza por tener una gran curiosidad para hallar misteriosos o secretos del juego. Como lo pueden ser algunos detalles curiosos, que seguro no todos notan a primera vista. Esta clase de jugadores son los mismos, que esperan a que el zombie haga algo o reaccione de una manera, solo para ver que es lo que hace XD. Pero acaba lo de una vez, que no ves que se está acercando y aún no ha hecho nada. Ven hasta el último rincón del juego, solo para encontrar algo interesante que contar a los demás. Como los todos trucos que puedes aprender en PvZ2, que si les interesa jeje, pueden este video de trucos y secretos que les gustará. El lector. Este jugador se caracteriza por nunca saltar los diálogos del juego, como lo pueden ser los diálogos de Crazy 10 y Penny, o los monólogos malvados de Dr. Zombos. O quien sabe, incluso leen el de las plantas, y si, las plantas ahora hablan XD. Estos jugadores leen todo lo que sea posible leer en el juego, como las descripciones de los zombies y plantas, los trofeos, o incluso, los créditos del juego XD. Es un jugador muy interesado en la base narrativa del juego, lo cual está bien, ya que nunca dejarás de leer o aprender cosas nuevas de esta franquicia. Y por último pero no menos importante. El filtrador. Este jugador, que al mismo tiempo es creador de contenido, es quien se encarga de revisar el código fuente del juego, en busca de nuevas plantas o funciones próximas a llegar en futuras actualizaciones. Estos jugadores son unos de los miembros más importantes de la comunidad como tal, ya que nos dan contenido bastante bueno, y es más, recomiendo mucho que vayan a verlos y les den apoyo por su trabajo. Trabajo que por cierto, no es nada fácil jeje. No soy programador, pero si tengo conocimientos de que es difícil hacer un gameplay con las plantas filtradas, y que funcionen bien. Unos grandes. Y bien, espero que hayan disfrutado del video. Me siento agradecido por todos ustedes que se han quedado conmigo hasta el final. Siempre es gratificante tener la oportunidad de compartir mis pensamientos y experiencias con mi audiencia. En este video, exploramos los diferentes tipos de jugadores que existen en plantas contra zombies, y como cada uno de ellos tiene un estilo de juego único. El juego es bastante variado, lleno de diferentes desafíos y cosas por hacer. Como resultado, existe una gran cantidad de tipos de jugadores con los que puedes identificarte. Algunos pueden preferir centrarse en completar todo el juego de manera simétrica y acumular la mayor cantidad de riquezas posibles. Mientras que otros pueden preferir desafiar a sí mismos al intentar vencer el juego lo más rápido posible o de manera más estratégica. Personalmente, me identifico más con los jugadores que buscan completar todo el juego. Me encanta la idea de crear un mundo perfectamente simétrico en el que todas las plantas están ordenadas y todas las áreas del juego están optimizadas. Me gusta sentir que he logrado todo lo que se puede lograr en el juego, y que he dominado todos sus desafíos. Pero al final, lo importante es disfrutar del juego y encontrar tu propio estilo de juego. Cada persona es diferente, y lo que funciona para mí, puede que no funcione para ti. Y eso está bien, porque al final, se trata de divertirse y pasar un buen rato. Si te ha gustado este video, por favor déjame saber en los comentarios. Me encantaría escuchar tus pensamientos sobre el juego y sobre los diferentes tipos de jugadores. Y si te gustó el contenido, no olvides darle like y compartir con tus amigos. En conclusión, quiero agradecerles de nuevo por verme y por su apoyo continuo al canal. Me llena de alegría saber que puedo brindar entretenimiento e información valiosa a través de estos videos. Nos vemos en el próximo video con más ideas interesantes que analizar. Cuídense y hasta la próxima. ¡Buenos Nacho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!